¿Qué dice, pinche? Bienvenidos a este nuevo capitulazo de la serie del niño mafia, hermano. Pues lleguen a tope porque hoy os traigo un vídeo, bro, que se va a cagar la perra, no me cazo. Se caga la perra, el perro, el del vecino, hermano y todo el mundo, pincha. Y por aquí, pincha, te dejo mi pedazo de Instagram porque si no me siguen, pare, tú eres una patata frita con huevos y tomate. Como ven, estamos en una boutique de lujo. Y es que me he traído a Lezulito, hermano. Me he traído a Lezulito que le vamos con perro pica de la buena, niño. Se va a poner el tío, pero no veo que tarda, ¿eh? Madre mía, este tío es peor que Maluma, tío. Mira, niño, mira, que viene ahí. Atención, que viene el caizulito, mírenlo, mírenlo. Pero tío, pero qué pestazo que hueles, tío. Yo ya no sé si es el cigarro, tú. Madre, que no estás bañeta en comprar ropa. Este niño es un puerco, tío. Se ha bañado como los gatos. Míralo, pincha. Ah, eso sí. El tío tiene un outfit que se caga la perra. Versace, mira el tío, Versace, si es que el tío no vea, mira. La verdad que los dos vamos hoy, Versace, tío. Me lo he traído al primo aquí para que se comprara ropa, porque ya lo hacía falta. Quiero que me digan cuál es tan mejor, ¿su camiseta o la mía? Vale, quiero mostrarnos otra cosa más y es este Polaris. Bueno, a este hombre no le hagan caso. Vale, Polaris, tío. Míralo, míralo. Polaris. Polaris, pincha. Nene, esto es un pedazo de carrazo de... En plan, cana, ¿no? Esto es un cana así y tiene cuatro plazas, pincha. Así que vamos que nos vamos que tenemos que recoger al falillo. ¿Por qué? ¿Y yo qué le pasa a este? ¿Y yo sube qué? ¿Y yo que no tenemos más tiempo para comprar, tío? Menos mal que se ha subido en el coche. Este me está arruinando, tío. Me ha costado un dinero todo lo que se ha comprado. A ver, brothers. Tenemos que irnos rapidísimo en búsqueda de al falillo. Que está en la peluquería echándose unas mechas. Madre mía, ¿cómo sabes qué se habrá hecho en la cabeza, tío? Se ha puesto un color. Mira, tío, pero si... Esto está loco, ¿eh? Se ha bajado con el coche en marcha. Como ven, está en la peluquería el bombule. El que íbamos a robar la ye. Uy, quita, que tapa el tío este loco, loco, loco. Que viene la tía, que lo va a ver. Esta la ha visto, hermano. Señora, que está durmiendo. Que no le pasa nada, de verdad. Madre, como mira. Yo creo que eso no ha colado, ¿eh? ¡Adiós! ¡Cállate al falillo! ¡Dillos, miren el falillo! Pero ¿dónde me va, picha? Que aparece la burbuja fresa, ¿eh? Mira, mira. Madre mía, tío. Con las patas más blancas que la teta una monja. Míralo, tío. Falillo, súbete. ¡Corre, corre! A ver, gente. Quiero que me digan que se os gusta cómo está el fali con el pelo. Porque la verdad es que parece ahora mismo de los Bastriz Boy, tío. El caso es, gente, tío. Que me voy a poner a primera persona. No veo cómo se ve de guapo. El primera persona. Y yo lo malo que el fali se siente aquí no lo veo nunca, tío. A ver, nos vamos a ir corriendo, ¿vale? Porque tenemos que ir a una montaña a enterrar a este tío. Que, por cierto, lo mató el azulito. Así que el azulito va a ser que le va a tocar enterrarlo. Mira, mira, mira qué guapo el porche es. Se lo ocupa a echarse. Mira esto, mira esto. ¿Pero qué está pasando ahí? Oye, pero que... Está hecho algo y se está dando la fuga. Está atropellando a la gente. ¿Pero dónde va, fugitivo? Me cago en tu padre. Pero qué ruina de gente, tío. Serio, ¿eh? Esto no se puede vivir en esta ciudad. A ver, hermanos. Estoy llegando ya a la montaña. Vamos a soltar el cadáver. Y después, acto seguido, los vamos a ir en búsqueda del tatuador. Yo que no sé si nos va a tatuar. Porque como somos menores de edad, eso sí. Esto ya tiene más pelo en la barba que en los huevos. Pero bueno. A ver si lo podemos tatuar, tío. Porque se tiene que hacer un tatuaje para ingresar en nuestra mafia. Porque somos los niños mafia, picha. A ver, yo creo que quedaría bomba enterrarlo por aquí y irlo. Ahí. A los pies de la ciudad. Hermano, yo encontré yo un sitio. ¿A qué nos vamos a parar? Todo el mundo abajo. Besulito. Mira, tío. Este hombre está fatal. Este hombre... Besulito, que sepa que te toca enterrarlo a ti. Que tú fuiste el asesino. Madre, el tío este lleva ya 20 minutos para arrastrar el cadáver. Y yo que me estoy jasando de la calor, tío. Que tengo los huevos encharcados, picha. Hermano, al final me ha tocado hacerlo yo. Venga, hijo. Ahí. Esto es una mierda, tío. Esto es una mierda. Esto pasa por ser más pabilado. Dices que es mejor parecer tonto que hacerte el listo y despejar las dudas. Y es que es la verdad, ¿eh? A ver, tío. Venga, que te toca tatuarte. Te tatuarte o te vas a tatuar. Y te lavas la cara esa que parece que te has comido una mierda, tío. Hermano, que chulito se ha subido en el coche. Dice que se quiere hacer un tatuaje de una flor. Es que el es muy flamenco, tío. Le va más de una caña impresionante. Agárrense que voy a hacer un salto, bro. A ver si me paso una volta de detrás con el coche, tío. Mira, mira, por aquí. No me ha salido. Gente, que nos vamos por el tatuador. Bájense que hemos llegado. En verdad, esta es la primera vez que vengo a este tatuador. Mira este que me ha salido corriendo nada más vernos. Si es que somos los niños más afias. Me cago en toque, esto está cerrado. Bueno, no es problema. Como Falillo te lo puede decir, yo lo tatué. ¿Vale? Así que, Fali, díselo. Que tatúo de puta madre, tío. Díselo. Jesulito, entra. Que te voy a hacer un cristo. Antes de nada, la anestesia te la ha echado. La crema anestésica. Pues toma, aguantad y ya está anestesiado. Según Jesulito, dice que quiere una floca que ha visto aquí en este papel. A ver, que busque yo la pistolilla esa de tatuar. Aquí no se ve nada, tío. Bueno, botiquín. Y mira, una revistilla ahí con un clello. A ver, Jesulito, ha encontrado la manera de tatuarte. Como antiguamente en la cara. No, mire, no, mire. Que te pones más nervioso. Y yo te voy a salvar porque he encontrado la pistola de tatuaje. No te muevas, hombre. No te muevas, cojones. Con el niño. Y yo te quiero quedar quieto, tío. Que es que no para de moverse, en serio. A ver, que ya estoy casi terminando, tío. Esto está que ando que te caga, tío. Me cago en todo, tío. Miren, miren, miren. Miren cómo lo he tatuado. Se ha tatuado una lágrima, tío. Como el Fali. Estos ya son unos gastes, tío. Hermano, toma una banda que te caga, picha. Me cago en todo. Pero estos que hacen aquí, estos son los tatuadores. Esto hay que resolver los palos, tío. Hostia, tío. Como loco. Lo que le que te está liando, pare. Yo me cago en todo, padre. Me le era sorpera. No voy a que pase. Con cualquier palazo me ha pegado en el codazo. A ti te voy a matar primero. Ahí. Ahí, oh. Dios. Loco, que volte de todo. Hermanos, me voy a... Que me está pinchando, que yo, que yo. Quieto. Jesúsito se ha ido detrás de uno, tío. Quieto, van dos por allí. Tenemos que ir detrás, que escapan. A ver, creo que es Jesúsito. Jesúsito, vamos, hijo mío. Joder, tío. Joder, qué lento es este hombre. Tío, que se escapan, hombre. A ver, creo que han tirado por esta calle, eh. Vamos a ver. Míralo, míralo. Tú verás, tú verás, tío. Toma. Ace. Este es bueno de portero en la selección. Te lo digo yo. A ver, ven aquí. Toma ya. Ahí va, tío. Los lumbares. A por el que voy ahí es por este, tío. Que creo que me pegó con el palo. Ven aquí. Ahora te vas a enterar de lo que es una paliza, niñera. Fali, vétale un bocado a los pies. Vaya, el Fali le ha pegado una pata en vez de un bocado, tío. A ver, el otro. El otro no ve por dónde vayas, loco. Mira, pero... Uy, cómo corre. Hermano, se nos ha escapado. A ver, tenemos que irnos corriendo para la chatarrería nueva, que se os la voy a mostrar, tío. Vaya, la chatarrería nueva se vaya a quedar flipado, hermano. Y bueno, ya que estamos aquí, pares. En este punto voy a decir que te pases por Instagram y apoye a tope todos mis posts, ¿vale? Porque voy a estar sorteando un placazo que, en verdad, ayer no la sortee, pero hoy sí por mi madre, tío. Y bueno, ya de camino, te voy a decir que te suscribas de pedazo de canal, pares. Lo comparta el videazo, bro. Y vamos, que nos vamos, tío, que voy a saltar por aquí, mira. Agárrense, tío, agárrense. Ay, se ha ido a la mierda. Hermano, tenemos que irnos, no pasará. Eso no es problema. Voy a hacérmela un poco un prohibido, ¿vale? Aunque ahora me paso a mi carril, ¿vale, tío? Me hace que tenemos mucha prisa, tío. Porque tú sabes una cosa, que vamos a hacer una fiesta de inauguración de la chatarrería moderna, ¿vale? Esto es una chatarrería que vamos a unir con la de Jezulito. Esto va a ser un pepinazo, pares. Hazme caso, esto va a ser la chatarrería para ricos, tío. Porque tú sabes, los ricos también tienen chatarra. Cuando a un Rolls Royce le queda antiguo, ellos lo llaman la chatarra. Ahí está, entonces ahí nosotros vamos a hacer un negocio de compra-venta de coches de lujo de chatarra, ¿vale? Toma la mierda, tío. Quieto, que estoy perdiendo el control. Madre mía, yo me apuro. Vale, estamos casi nada de llegar a la chatarrería, ¿vale? Como ven, es a la chatarrería del Jezulito, ¿vale? Pero nosotros hemos creado una con nuestro dinero. ¡Oy! ¡Loco! ¿Y yo he visto ese? Pare, ese ha hecho una cosa tan extraña. Se ha chocado el solo, ¿eh? Bueno, como pueden ver, hemos llegado ya a nuestra chatarrería. Ahora se la voy a botar. Se vaya que ha privado. ¿Esto que hacen esta gente aquí, tío? Pero si este es el negro zumbón. Madre, miren mi chatarrería nueva. ¡Loco! ¡Qué pasada, tío! A ver, tenemos que hablar con el negro zumbón. Algo tienes que decir. ¿Qué dices, Jezulito? Pero que este es el negro zumbón, hombre. Que este es buena gente. Que me salvó de la cárcel. Que casi que me violan allí en lo que es el patio. ¡Oh, me jodas! ¿El niño? ¿El niño millo? Madre, el niño millo se fugó de la cárcel por lo que se ve. Y está aquí. ¡Ay, su padre que ha venido! El niño millo es un gánster, hermano. Vino con tu banda. Vienen a matarnos, padre. ¡Quieto, quiero, toquero! ¡Uf! Un boledad de milagro, loco. ¡Hermanos que nos machacan! Que nos están viniendo por todos lados, madre. Se cargaron al negro zumbón. No me lo puedo creer y se los cargaron a mi chatarrería nueva. ¡Esta gente tienen que pagar, tío! Se han cargado todos mis colegas, tío. ¡Venga, mi peluca! ¡Ay! ¡Eh, el niño millo por la banda! ¡Niño millo, niño millo! ¡Se ha escondido en el peor sitio! ¡Venga, venga, venga! Ojalá que arda esa gasolina, tío. ¡Venga, arde, arde! ¡Uh! ¡Nene está ardiendo! Espera, que vienen por aquí, tío. A ver, pero ¿cuántos soldados ha traído el niño millo, bro? A ver, tío. Tenemos que salir corriendo como sea porque el niño millo se ha escapado, tío. ¡Uh! ¡Me están disparando de los tejados! ¡Uy, no, 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 ve lo que viene ahí! Hermanos, el niño millo, ustedes saben, estuvo en una isla escondida. Que se escapó de la cárcel, tío. ¡Madre, eso no flota, tío! ¡Menuda mierda! ¿Ningún barril de estos hecha fuego? Están todos más secos que nada estos que... La gente está aquí todos más allá, se lleva la gasolina, tío. A ver, loco, tenemos que escaparnos corriendo, ¿vale? El niño millo se escapó, estuvo en una isla escondido. Y ahora ha venido a por nosotros, tío. Cuando estamos en nuestro mejor momento, tío. Ha venido a reventarme la chatarrería nueva. Ahí viene el primo de Zulito. A ver, Fali, tenemos que planear un plan súper importante para sobrevivir. Porque la cosa está bastante jodida. Y bueno, mis brothers, hasta aquí el capitulazo. Suscríbete si no lo está y comparte el videato, bro. Porque yo no sé, emparé, pero el niño millo ha venido a jodernos, tío. Ha venido a jodernos porque ya saben ustedes que casi que... ¡Eh! ¡Quietos, que nos están disparando! ¡Loco, apoya a tope con tu like antes que nos maten por la vieja! Y nos vemos en el próximo video. ¡Let's go! Música Gracias por ver el video.